Buenas noches para el canal de FIFA 20, lo dejamos después de una clasificación histórica para los octavos de la Champions, todavía no sabemos si primeros segundos, pero clasificación histórica. Y ahora estamos en liga contra el Zaragoza que ha subido y nos va a querer ganar los 3 puntitos. Y ahí están, ya empiezan, 1-0-3, que asco de juego, que asco de juego, mira, 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 increíble, encima Burgi, ¿sabes? Coric, Otegi, y no llego, y jugamos, Otegi otra vez, Coric, Steven Plaza, métela, ahí estamos, Steven Plaza, nos perdona, 1-1, que crack. Minuto 22, plaza, y el segundo, Steven Plaza, increíble, dos ocasiones, dos goles, para el muchachón, 1-2, 1-2. Mira, que, al palo, que he chutado, que he chutado rarísimo. Miradlo, Robert, ahí estamos, el tercero. Sí, hacía falta, hacía falta, hacía falta, el tercero de Robert. Una banda, plaza, hola, el planchote, ahí. Ya estamos en el añadido. Esto va a ser 3 puntitos. 3 puntitos. Juega de juego y tiene que empezar y al final. Sacaremos y se acabará. Y empezamos sumando de a 3 en la Romareda. Eso es, 3 puntazos. Segundo partido del día en casa contra la Real Sociedad. Con el 11 titular, digamos, ¿vale? Chimi. A las manos de Ramiro. Vale, 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 bien. Se mete el Chimi. Y ahí está. 1-0. El Chimi a Milón. Alonso para Chimi. Chimi recorta para adentro, recorta para afuera. Al revés. Y el 1-0. Otegi para Alonso. Y Alonso para Machis y a correr. Qué buena. Ojo que se puede ver en el segundo. Machis. ¡Puah! Cañonazo. El segundo. 2-0. Otro contraataque. Me gusta este medio centro que tengo ahora, ¿eh? Con Otegi y Fernando Alonso. Otegi tiene 70 de media. Y Alonso creo que tiene 60. 60 y 4 o así. Me viene al ojo. Míralo. Viene Vadillo. ¡Uf! Ha tocado el defensa casi y le mete el rebote. Eso ha sido un golazo, ¿eh? Mira, mira. La desvía entera. Y el... Y el Fernando Alonso muy chiquitillo que es. Vaya pase. Míralo. Vaya golazo. Vaya golazo del Chimi, el tercero. Nos ponemos... 3-0. Pero con un jugadón. Ahí Fernando Alonso se va. Nada. A Cardona. Que en vez de chutar se la regala al Chimi. Baila el tercero. Se va Machis. Más de Machis. Pone Machis. Que ha pitado. Penalti. Así. Es el primer penalti que me pitan en dos temporadas, ¿no? A ver cómo se quita eso. Así. Venga, Chimito. Ahí estamos. Ahí estamos. 4-0. 4-0. Qué bien. Se viene. Alguien, alguien, por favor. Buah. Ahí me han mareado. Me han mareado. Pero bien mareado, ¿eh? La doble pared. Fua. Qué brazo. Miquel Merino en el 85. Va. Final. Ahí está. 3 puntitos más para la causa. Y balón para el Chimi. Para el hat-trick. Y para acabar el vídeo y la fase de grupos. Partidos contra el Porto en casa. Allí nos metieron 4. Nos estamos jugando solo, solamente. Solamente, entre comillas. El liderato del grupo, ¿vale? Porque clasificado. Ya estamos clasificados. Bala. 0-1. ¿Qué les pasa a los del Porto? Están chetaos. Moncayola. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Moncayola! Buen chicharraco que ha metido. Míralo, míralo. Creo que lo ha tocado la defensa, ¿no? Por eso se ha levantado tanto el balón. Ah, no, no, no. Va limpia. 1-1. Minuto 20. Ojo. Mitrovic. Y me marcan otra vez. No me lo puedo creer. 1-2. El Porto me tiene cogido ahí el punto, ¿eh? Es lo que decíamos. Míralo. ¡Y la para con el pie! ¡Qué golazo! Madre mía, qué golazo. No puedo hacer nada contra este equipo. O sea, mira. Están chetaos. Están chetaos. Suerte que el Tottenham Vezga, ¿no? Míralo. El cuarto. No entiendo lo de lo Porto. No entiendo lo de lo Porto. Míralo. El quinto. 1-5, ¿eh? 1-5. Esto, para la moral de los jugadores, va a ser un drama, ¿eh? ¡Ruja! ¡A Moncayona! El final, por fin. ¡Qué asco de partido! ¡Qué largo se me ha hecho! ¡Como no había tanta tensión! 1-5. No te han clavado, tú. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar por aquí. Después de dos victorias ligueras y una tunda increíble en Champions. Recibida. Lo dejamos en sexta posición de Liga. Jugamos el próximo partido contra el Barça, que es invicto. Lo ha ganado todo. Solo dos goles en contra. Y en Champions, hemos clasificado como segundos de grupo, con una diferencia de goles de menos 3. Porque el Porto nos ha metido en total 9. Imagínate. Pues eso. Espero que les haya gustado. Like, suscríbete si no lo estáis y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!